Soy Lolo Lolo en la instrumental Vas a Lul y vas a buscar Un blog Yo soy Lolo y uso Roblox Yo soy Lolo y uso Roblox Yo soy Lolo Y uso Roblox Yo soy Lolo Estoy enojada Yo soy Lola y estoy enojada Por si no tengo almohada Soy Lolo Deja de molestarme porque te voy a golpear Yo soy Lolo Conmigo no te metas porque te voy a patear Y pongo la luna en el trato Lola Y Lola, Lola, la pala no va a vivir sucesión Yo soy Lola, Lola, Lola Y uso Roblox Y uso Roblox ¿Qué te pasa si uso Roblox? No molestes y uso Roblox Yo soy Lola, 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 Lola Y uso Roblox Yo soy 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 Lola y uso Roblox Lola, 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 Lola Lola, 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 Lola Lola, Lola, Lola Lola, 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 Lola Y hago parkour en los solos Yo soy Lolo, 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 Lolo Lolo, Lolo Yo soy Lola y hago parkour Hago parkour en los solos Porque soy Lolo Y robo 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 en Youtube Por tutoriales yo soy Lolo Lolo, 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 Lolo Lolo, Lolo, Lolo Y escucha esto Yo soy Lola y robo robo Y robo robo Lolo, 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 esto es lo último que voy a decir Yo soy Lola Yo soy Lola Yo soy Lola Y robo robo Y que si robo 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 robo